Señora ministra, ayúdanos para encontrar la verdad. El clamor de María es genuino. Le pide a la actual ministra de Cultura que libere a su esposo de una investigación penal preparatoria que las indica por, y leo textualmente, interesarse indebidamente en forma directa en una compra. ¿Tiene o no tiene una ferretería? No, nunca. Nunca, ni los tengo, ni los tengo. ¿Por qué? ¿A dónde? Y con la justa yo, como se llama, con mi jornal, no más podía mantenerme, mantener a mi familia. Entonces, como bien lo escucha, el señor José Suárez Romero nunca tuvo una ferretería, pero aparece facturando más de 100 mil soles con el Ministerio de Cultura. El señor José, a sus 81 años, lo niega. Dice que cada vez que lo llamaban para algún trabajo, solo cobraba un jornal diario de 60 soles. ¿Habrá trabajado tres días, cinco días? Algo así por ahí, máximo, máximo cinco días. O sea, ¿jamás cobró los 27 mil o los 12 mil 573? Nunca, 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 nunca. ¿Quién cobró el resto del dinero? ¿Quién engañó a José en el Ministerio de Cultura? ¿Quién se habría beneficiado con la plata de todos los peruanos? Es la carpeta de la investigación preparatoria número 50601556-2021-243-0. ¿Quién tiene la respuesta? Y contracorriente, obtuvo en exclusiva los documentos que se indican a la actual Ministra de Cultura, como la autora de los delitos de colusión grabada y negociación incompatible en agravio del Estado. Es muy importante que se esclarezca para darle transparencia al puesto público. La base para que no exista corrupción es justamente la transparencia. El señor no lo conozco. Y al ser estos cargos de confianza, se entiende que deben ser ocupados por personas transparentes, que no tengan cuentas pendientes que rendirle al Estado, donde no quepa duda sobre su correcto funcionamiento, su correcto desenvolvimiento en sus funciones. Porque lo que se busca proteger es el correcto y adecuado funcionamiento de la Administración Pública. Y ellos van a ser la cabeza de la Administración Pública. Leslie Urtiaga Peña habría mentido antes. Negó conocer al histriónico personaje del vizcarraismo Richard Cisneros, conocido como Richard Swin, cuando el amigo íntimo de Martín Vizcarra cobraba jugosas consultorías en el mismo ministerio donde ella trabajaba. El señor no lo conozco. Y aunque se lo preguntaron muchas veces y exhibieron un video de cuando Swin la presentaba cariñosamente y bailaron juntos, Leslie Urtiaga nunca aceptó siquiera que se conocían. En ese momento, ella era viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, funcionaria de confianza del vizcarraismo. Su nombramiento extrañó a muchos, ya que como directora general de Defensa del Patrimonio Cultural, tuvo varias denuncias. Tenerlo claro en este sentido significa que para la Fiscalía ha encontrado elementos suficientes para incluir a la ministra, que en ese momento era directora en esta investigación. Así es, ya no estamos nada más en una investigación preliminar, sino que ya de ese primer sondeo sí se evidenciaron elementos que la Fiscalía consideró importantes y por eso ha formalizado ya la investigación contra ahora la ministra. Ahora hay que tomar en cuenta que ya con la formalización también se pueden pedir medidas en su contra. Efectivamente, como consta en el informe de Contraloría número 033-2020-2-5765 sobre la investigación de la adquisición de hitos de concreto de señalización para la delimitación de sitios arqueológicos en el año 2018, se concluye responsabilidad administrativa y penal para la actual ministra de Cultura, Leslie Urtiaga Peña. El procurador de Contraloría la denunció ante el Ministerio Público y en abril de este año, un fiscal encontró elementos suficientes para abrirle una investigación penal preparatoria. El abogado representante de la ministra dice no conocerla. ¿Usted es su abogado? Bueno, yo he personado, pero he perdido contacto con la señorita. Pero en esta historia hay cuatro funcionarios más como protagonistas que actualmente trabajan en entidades públicas y que, según la Fiscalía, habrían confabulado en agravio del Estado para favorecerse ilícitamente con el dinero de todos. ¿Y ha dado esta dirección en Fiscalía? ¿Y qué interigua? La soberbia y apatía de los funcionarios y de los familiares involucrados en esta investigación, incluida la actual ministra, a la que hemos buscado reiteradamente, lograron que nos interesáramos en descubrir la verdad. Así, viajamos a Guaral, a la única dirección que figure en el expediente del supuesto proveedor de los hitos en investigación. Señor Buenas, un favor, mire, estamos ubicando, tratando de ubicar a este señor, José Suárez Romero. Ah, usted me está hablando del señor, de don José. Sí, ¿sabe dónde vive el señor? En la primera calle. Ahí, por ahí nomás entra y en la primera cuadrita, en una de mis esquinas. Pero no me puedes, yo te pago en el mototaxi, llévame, sí. Vamos. Y allí lo encontramos, cuidando a su hijo de 45 años que tiene habilidades diferentes, junto a su esposa María, que hoy ha preparado sopa de menudencia para el almuerzo, esperando que la justicia lo alcance y le devuelve el bono que el Estado le ha quitado por estar involucrado en una investigación. Y encima te han perjudicado, porque lo que tú me comentas es que, a raíz de que estás involucrado en esta investigación, te han quitado el bono para ti y el bono para tu hijo. Ah, exactamente, exactamente. La investigación penal que comprende a este anciano está basado en la auditoría de Contraloría, que indica que él cobró indebidamente 27.500 soles por la construcción de hitos de señalización para zonas arqueológicas. Hitos que don José recuerda haber fabricado, pero por los que solo cobró 180 soles. ¿Quién se robó los 27.320? Vamos a hacer 600 muerteaditos. Una vez que usted tenga, ¿qué tiempo me demorará en hacer esos hitos? Bueno, me he pagado por jornal, pues. Jornal, o sea, un día de trabajo. Un día de trabajo. ¿Qué cuesta cuánto? 60 soles. 60 soles diarios. ¿Y cuántos días trabajaste en hacer los hitos? Tres días. O sea, 180 soles. Exactamente. ¿Cómo te pagaron? ¿A través del banco? ¿Cómo fue que te pagaron? Yo me llevaba pues ahí al... ¿Cómo se llama? Porque el ministerio tiene su... ¿Su caja? Exactamente, su caja, donde pagan el personal. ¿Tú nunca abriste una cuenta en el banco de crédito? Nunca, 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 nunca. ¿Y cómo hicieron para abrir una cuenta a tu nombre? ¿Tú no tienes una empresa? No, no, tampoco. Se supone que tú tienes una empresa. Se suponía que tú tienes una empresa por la que tú cobraste para el Ministerio de Cultura una orden de más de 27 mil soles y una de 12 mil 500. Falso, falso, falso. Nosotros somos más pobres y no sé. ¿Cómo puede ser que los hayan involucrado en estos ceñitos? ¡Qué triste! Un año ya va a tener en octubre ya, que la han quitado todo. Las órdenes de servicio y conformidad de este fraude llevan la firma de la actual ministra de Cultura, Leslie Urtiaga Peña, quien era directora general de Defensa del Patrimonio Cultural de GPA. La hipótesis fiscal sostiene que la actual e inamovible ministra de Cultura, junto a Carlos Ernesto Usejo Castillo, Laura Isabel Montes de Oca Rivera, Luis Enrique Espinosa Galvez y José Luis Alcedo Quispe, se habrían coludido para defraudar sistemáticamente al Estado, utilizando a don José Suárez Ramos como pantalla. No solo sobrevaloraron la construcción de los hitos, utilizaron a este anciano para hacerlo pasar de proveedor del sector cultura, como supuesto propietario de una ferretería que en papeles le ha vendido al sector público 200 mil soles, la mitad al ministerio que ahora lidera Leslie Urtiaga. La ferretería yo no conozco, nunca, nosotros hemos sido de antes, pobre, comíamos arroz con camote. Sale como empresario y además sale con un número de cuenta en el banco y que le han hecho los depósitos ahí, pero no es verdad. Le han engañado, pero ella es el sobrino que ha hecho. Don José señala a Luis Enrique Espinosa Galvez, en ese año coordinador de administración a nivel nacional de la DGPA, que gozaba de la confianza de la actual ministra como el embaucador. Dice don José que con engaños le hacía firmar documentos e incluso fue él quien le tramitó su número de RUC y la tarjeta del banco con la que cobraba el dinero en el Ministerio de Cultura. Mi sobrino me hizo sacar un RUC y ahí tengo el hecho de que ya está anulado. Claro, ya le dio baja recién en el 2022, pero él le hizo sacar un RUC en qué año? 2008, dice acá. ¿Puede ser? Algo así por ahí. ¿Y usted tuvo alguna vez una ferretería? No, nunca. Me daban la plata para comprar los materiales y ya pues ya ese material lo llevaban al lugar donde yo hacía los hitos. Ya, ahora cuénteme un poco porque fue el señor Espinosa quien le daba el dinero, ¿no es cierto? Así es, así es. Ahora dígame, ¿cuánto más o menos se gastó en los materiales de los hitos? 850. 850 soles, porque el señor Espinosa dice que usted ha cobrado por sus materiales como 20.000 soles. No, no, no. Quien no debe no la teme, ¿no? Yo soy con mi conciencia limpia. Si me sucede algo, el que va a responder es el señor Espinosa. Él es el que va a responder. A Espinosa Galvez no lo conoció por casualidad. Era su sobrino político que vivía en San Juan del Urigancho, en Lima, y que le ofrecía trabajo cada vez que llegaba a la capital. Así, habría brindado servicios al ministerio y toda entidad en donde Espinosa trabajaba en más de 30 oportunidades. Es lo que quieres decirnos, es que no, digamos, no has recibido un dinero para tú comprar cosas porque tú tienes esta... Son, se puede decir donaciones que nos han... Les han donado. La Fiscalía ha declarado la investigación que involucra a la ministra como compleja, porque hay elementos fácticos para hablar de una organización criminal. Son ocho meses más en los que esperan conseguir otros testimonios y pruebas. De un lado, un anciano calificado como cómplice por la Fiscalía y que se ha puesto a derecho. Y del otro lado, una ministra que esta semana nos ha negado una entrevista y aún no se ha presentado a la Fiscalía. Una ministra que tiene además cuatro informes de Contraloría que la señalan como responsable de irregularidades y delitos contra la administración pública. Pero Leslie Urtiaga se siente protegida por la presidenta, por algunos antecedentes que revelaremos a continuación. No es muy sano que existan personas que tengan relaciones personales en los altos cargos públicos porque eso se presta a malos entendidos. Y nuevamente, la transparencia es el principio rector para combatir la corrupción. Una sola foto puede contar muchas historias. En esta, vemos como en el año 2019, Morgan Quero Gaime, actual jefe de Gabinete de Asesores de la Presidenta Dina Boluarte, abraza a su pareja. En esos momentos, Leslie Urtiaga Peña, la actual ministra de Cultura, era un sábado cualquiera en un almuerzo familiar. Pero siempre es bueno en los cambios, siempre es bueno en los cambios. Siempre nosotros como profesionales vamos a dar cambios. Según sus amigos y ex amigos, se conocieron en los pasillos del Ministerio de Cultura a finales del 2016, cuando Morgan Quero fue nombrado jefe de Gabinetes del ministro Jorge Nieto Montesinos. Leslie Urtiaga Peña en esos años era asesora del Vice Ministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Dicen que el flechazo fue instantáneo. El romance duró algunos años, gustaban de los viajes y por lo menos habrían coincidido en dos oportunidades en México y Francia, como consta en sus registros migratorios. El 18 de mayo de 2019, Morgan Quero habría acompañado a la entonces Directora General de Defensa Cultural a una exposición para la UNESCO en París. Él había sido cesado recientemente como jefe de Fondepest. El viaje duró seis días. Leslie Urtiaga tuvo tiempo para compartir con su amiga de toda la vida, quien guardó fotos para el recuerdo. Cuando tu amiga te invita a su reunión de trabajo. Leslie Urtiaga Peña, según su NEDU, es una abogada titulada en la Universidad San Marcos en el año 2008, que ingresó a trabajar en el Ministerio de Cultura como asesora en el año 2012, cuando tenía 32 años. Yo quiero promover, promover como un vendedor que hace marketing el DPA de Pacas Mayo. El actual jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, Morgan Quero Gaime, ha sido señalado por varios funcionarios, como por ejemplo la expresidenta de Salud y exministra Rosa Gutiérrez, de exigir nombramientos y reposiciones en puestos claves de la estructura estatal. Es, después de Alberto Otárola, la persona que más escucha a la presidenta Dina Boloarte. Desde el 989 a mi número 991 fue la llamada del señor Morgan Quero. Consultado en una entrevista telefónica que no nos permite publicar, el escurridizo Morgan Quero nos confirmó que tuvo una relación sentimental con la actual ministra, que duró algunos años, pero que actualmente no lo une ningún vínculo. Negó también que haya influido en la designación como ministra de Urtiaga, en diciembre del 2022, cuando él, además, era asesor principal de Dina Boloarte en el MIRIS. Sí, juro. La ministra no ha querido respondernos. El asesor nos ha combinado a solicitarle una entrevista formal y don José nos ha llamado para solicitar ayuda porque está recibiendo amenazas de algunos funcionarios. Este Perú que todos queremos debe formarse con principios de transparencia, ética, meritocracia, idoneidad, honestidad y verdad dos veces. Unos principios que la presidenta paporretea y dice conocer, pero que a veces deja de lado por algunos favoritos que ocultan fotos y pasado por pura conveniencia.